Se acabaron las burbujas, se acabó el evento Hay un par de personajes que aún cogen en mi adentro Hay un rancho en esta tuca que nos deja inciertos Y el zumbido de la luna es nuestra droga del momento Hasta que no lo vea, hasta que no lo vuela Hasta que no me moje, hasta que no me pueda Resistir al derroche de pasión y ternura Hasta que no me mueva más allá de la furia Hasta que no me pierda en esta cumbia maldita Hasta que no sea fiera, seré tu mariquita Ya no quiero el aplauso de los muertos vivientes Ya no quiero querer como quiere esa gente No llores al ver este barullo de placer Entre lamidas de escorpión, entre remedios de dragón Música de piel, castillos de oro sin pared De tu gustito, de tu atrás De tu mirada, el fórmica No llores al ver este barullo de placer Este barullo de placer, entre lamidas de escorpión Entre remedios de dragón Entre remedios de dragón Música de piel, castillos 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 de dragón No es pasajero lo que siento es perpetuo Como el amor que va debajo del suelo Hoy la tormenta nos dejó un atajo Paseamos por ahí Y puedo aquí perder mi aguijón Y puedo perdonarme el dolor Y desenmascararme de mí Dejándome subirme a tu VIP En otro lado sos igual, sos lo mismo Pulsión de vida traducida en un vicio Aquel secreto de atraer lo que creas Papel picado en gala y banderas Revalorando mi inestable cadencia Te di la mano y ya no como tenencia Si todo gira como gira acá adentro Te miraré, me mirarás Y puedo aquí perder mi aguijón Y puedo perdonarme el dolor Y desenmascararme de mí Dejándome subirme a tu VIP Rodamos en mi directo oriental Cambiamos en lugar, de lugar Te ríes y es ahí, mi prensa es Tus ojos son Brasil, en Seistén Nos pusimos delante Fue la fiesta el aguante Despersonificarme Mar del cielo brillante Hoy me embriable y quemé mi cruz Nunca quise de votos Para mutar, para emprender Dejé la flor y el porno Me fasciné en el picantón De tus ojitos claros Yo puedo ser tu muñecón Pero nunca tu esclavo O ya sabes, mi anarco soy Póneme donde quieras Mi corazón es la tensión Que llora en la gotera Hoy quiero estar de piel a piel De humano a humano Meterte sal, meter fricción Y quemarnos las manos No me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras No me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras Tu cuerpo está pidiéndote un baile desquiciado Vos sos pati, yo soy pa' mí Quien te vendió el engaño A mí me puede tu shampoo Cumplimos el legado Caparazón de telgo por tensión y puro bando La mente está jugando al fin su juego pretencioso Vos te fumás al ruiseñor, yo en modo perezoso Pire mi pic, mi sexo freak La obra es nuestra arma Voy a salir a grafitear los muros de mi alma No me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras No me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras Me lo dijo una gitana Me lo dijo con fervor Me lo dijo el jardinero de mi loco corazón No puedo tomar partido No Ni remedio No mi amiga No es contigo No es con nadie No mi cielo Ay, porque sigo metiéndome abajo de mis miedos Mal Porque sigo prendiendo el fuego del cenicero en cal Porque las violetas siguen creciendo fuera el río Porque tengo la tentación de quedarme en tu jardín Porque sigo metiéndome abajo de mis miedos Mal Porque sigo prendiendo el fuego del cenicero en cal Porque las violetas siguen creciendo fuera el río Porque tengo la tentación de quedarme en tu jardín En tus ojos fuego, en tus manos tierra 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 Maneras, no me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras, no me quieran creer No me quieran llevar No me queda mi amor Maneras Tú sabes cómo te sientes, yo no lo sé En tus manos tierra Maneras Bueno, ¿cómo está el pan su espíritu? Tomo aire Al lado de mi tren Al lado de mi tren Al lado de mi tren Va el tuyo Si lo puedo encender Si lo puedo mover Si lo aprendo a perder No lucho Reímos un montón Perdimos la noción Perdimos la noción Pasamos lo peor del susto Mañana te veré Sin prisa, sin correr Con mi mejor cóctel de yuyos Me dices la noción Me dices la verdad La vida es un imán Un plagio del mirar de muchos ¿Qué importa esta carne? ¿Qué importa este carnet? Que el premio es compartir El rumbo Yeah La tinta del vino Mis llamas contigo Cuando me lo digo Lo amalgamo La furia del ruido La ley que no sigo Las olas luciendo al lago Me dices la verdad La vida es un imán Un plagio del mirar de muchos ¿Qué importa esta carne? ¿Qué importa este carnet? Que el premio es compartir El rumbo Alguien que te pasa al lado comprando Uno que se queda adorando Te enteras atentas Esa luz está diciendo poco Quiero amanecer mi rey Quiero ser mi foco ¿Dónde estás tú? ¿Qué es que hacías? Con toda la vía láctea ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta es la orden la tuya La que viene de adentro sin patrulla Paso por mis heridas Me pongo cínico Llevo lo que me amarra Y lo hago místico Subo hasta la cima de mi pecho Este libro Este libro albedrío no tiene techo Mira esa escultura está en Saturno amando Me cubro de miel de rosas y mango Se caen las etiquetas y en casa y joda Ya no soy tan fan de mi sona Gato di onda 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 Inventamos la salida Sus ojos, mis pies, la mía Vivimos previo al concepto Cuando no alcanzan los besos Te canto Te sigo Te quiero Te banco Te admiro Te siento Te extraño Bajo este rocío Hay pico alto De ternura Manejas tu temblea oscura Mi búsqueda no es concreta La joda La joda es lo que se espeja Te canto Te canto Te sigo Te sigo Te banco Te admiro Te siento Te extraño Te extraño Bajo este rocío Te canto Te canto Me subo a mi torre Y la estallo Y la estallo Señores Perdonen En el barbo Perderse en el río En el barbo Y la estallo Te amo Te amo No, no, no No, no, no Amarás este corset, este vulgar casset Amarás, amarás Amarás el mal y el bien Que no haya ley, que no haya un juez Entre vos y vos Amarás Me gusta perderme y devolverla No hay nada mejor que esta merienda Preciso nadar hasta mi fuente Crecemos amor, bailemos siempre Amarás la redención La tentación de no existir Amarás sentir Amarás 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 Amarás